Debajo de la avenida Jiménez en Bogotá hay un nuevo mundo por descubrir. Son instalaciones que para muchas personas resultan misteriosas, pero que para los estudiantes de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es el lugar donde ocurren la magia del teatro y la música. Una sede bien misteriosa y mística que tenemos en la Facultad de Artes ASAP porque este espacio tiene los años de los años, los años de historia de los mejores actores que han pasado por acá. En su tiempo fue la Escuela Luis Enrique Osorio, fue la Escuela Nacional de Arte Dramático de NAP. Por aquí dictó clases Santiago García, acá se formó Pepe Sánchez. O sea, acá ha pasado un sinfín de nubes. Estos sótanos fueron construidos en 1939 cuando vestían con trajes de paño y acompañaban su pinta con sombrilla, chaleco y sombrero. Siguen teniendo su estructura original, renovando únicamente los sistemas y mejorando las tecnologías para el escenario o los salones donde se produce música. presentándome en el Luis Enrique Osorio, este teatro que tiene ya casi 90 años de existencia. un orgullo, un orgullo porque siento que la Universidad Francisco José de Calda, sobre todo la Facultad de Artes ASAP, es una academia muy importante en el país y también reconocida internacionalmente. Tiene mucho peso esta universidad, mucha historia y es un orgullo presentarme en este teatro porque por toda la historia que tiene y por lo que significa para el teatro colombiano. Jocelyn Meneses es una de las estudiantes de esta facultad. Desde su segundo semestre tuvo la oportunidad de participar en la película Oscuro Animal, dirigida por Felipe Guerrero, gracias a la cual obtuvo el premio a Mejor Actores del Festival de Cine de Lima. Ahora Jocelyn se está presentando en los sótanos con un fantástico monólogo del cual nos presentó una parte. Oye, Mequi, hablando de porros, pero otro tipo de porros, mi amor, o sea, de la música tradicional colombiana, mi amor. Migue, ponme ahí un porrito, ese porro, ese porro es el porro favorito de mi papá. Ponmela bien bacana ahí, ponme qué. María María, mi amor, y me. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete! ¡Vamos a la la ciudad! ¡Suscríbete! 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 Marzo es el mes del teatro y la Facultad de Artes ASAP lo está celebrando por todo lo alto hasta el próximo 6 de abril con obras gratuitas en las noches de miércoles a domingo para quien desee ir a disfrutar de un rato con los fabulosos talentos que se forman en esta universidad Muchas gracias por recibirme